Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andan? Les presento Gustavito Díaz, de Transporte Pedano, amigo mío. Felizmente casado con su señora esposa Lorena Fernández. Cuatro años. Qué linda, ¿no? De casado. Y de juntado a mi chargo, la llevamos casi 17 años y medio. Toda una vida. Este es su camión. Y bueno, nosotros estamos yendo para Buenos Aires. Yo cargué hace rato nomás y estoy por salir. Y él carga mañana. Y les queríamos contar que lo que nos pasó anoche antes del límite entre corriente y posada, en el límite de misiones, 20 kilómetros ancho. Iba mandando, él iba adelante. De ahí iba mi compañero Armando Salarayán y yo. Y mi compañero, que iba adelante mío, me hace señales de luces de giro. Pero no había nada. O sea, era solo oscuridad y monte. Pero cuando yo miro hacia la izquierda, veo una mujer parada. Lo que me pareció raro y es algo paranormal para mí, diríamos así que no. Sí, algo inexplicable. Algo inexplicable, no creer. Más cambio de fruta y... No había nada. No había nada. Nada, toda su realidad y... monte. Monte. Mucho monte. Ni banquina había cuando decirlo. Este... Río oscuro. Río oscuro. Totalmente. Una señora parada, mano izquierda, con un vestido largo de lo que yo vi, ¿no? Y él vio de otra forma que él ya les va a explicar ahora. Tenía. Yo cuando la vi de frente, porque en realidad yo, cuando me explicaba, iba con la luz alta, y vi un bulto a mi mano izquierda, y cuando vi, dije no era una persona. Y hace mal, este... En la encandidación de la luz a la persona, o al que anda en el bicicleto, o en moto. Entonces que atiné, a bajar la luz, a poner el bulto baja, y dije no, voy a poner otra vez la luz alta. Cuando puse la luz alta, no la tenía menos de 50 metros, y digo, la señora, acá, digo yo. Me voy así, freno un poco, y puse yo, este... Puse yo, este, la luz otra vez alta, y la vi a la señora con así una lenda, por acá, por acá, el pecho, en la madre. Y con la... con... Como tipo tenía el tortillo, por acá, y me he cruzado todo, y la tengo hasta acá. Y ahí, bueno, le pregunté a él, y me preguntó, ¿viste eso? Y le dije, bueno... Y después le dije, vos, fíjate bien qué es lo que tenía, y me dice, no, y bueno, él vio una señora así, vestido marrón, pero yo la vi bien. Lo que no le vi yo, fue la... la cara, porque yo vi el bulto nomás, porque pasé ligero. Pero sí, ¿cómo hacía la señora? Estaba... Sí, estaba así medio cruzada, estaba... Es verdad, sí. Así que, bueno, eh, Krebel, complementar. Complementar. Así se da. Recién... No tuve la oportunidad de filmar, pero había una persona, un sexo femenino, en medio de la nada, parada ahí al esquí, al lado izquierdo, Tenía un vestido, hasta las rodillas, color crema, era una mujer, en plena oscuridad. Pero me dejó... Pensando... Pensando... ¿Por qué una persona así, sola, en...? Recién acaba de pasar, recién acaba de pasar. Mi compañero va adelante, le mandé un mensaje recién, a ver qué me contesta. Si es que él la vio. ¿Habéis que la mujer ha... A mano izquierda, en medio de la ruta, en la oscuridad, boludo? O sea, a la orilla de la ruta, pero... En medio de la nada. Sí, pero increíble eso, porque la verdad que no hay nada, no hay nada, no hay nada, toda la distancia de víboras que hay a esta hora, qué sabroso. ¿Qué haces? Un buen rito de 25 kilómetros atrás, a mano izquierda una mujer parada en medio de la nada, a la abrilla de la ruta, con vestido así color marrón. Positivo, positivo, si la vi, si la vi, y si cambia luz y todo. No hay nada que ver, ¿no? Cualquiera, no hay nada. Sí, está bien. Boho, ¿qué…? en qué la ha visto bien la boca o no? Decim再來, pues. ¿Ya habiste viendo o no? ¿Has visto bien o no? No le kadará. Yo le pregunté, ahora me pregunté fue que te venía? Perdón Edu parle. Evito, evito, evito. Dice, ¿qué le ha visto en la cara? Tengo una lengua larga, una lengua larga que no lo he visto. Y luego en mi vestido, El cuerpo tiene detalle de dolor y que es fuerte, bloqueo y con dolor. El cuerpo es perfecto. Son de mía, el cuerpo es fuerte y su cuerpo es fuerte y su cuerpo, me dieron cuenta. Ya que hay una bomba, para que el cuerpo se ejecuta, es fuerte y su pobreza. la verdad que me dejo intranquilo haberla visto esa mujer ahí a mano izquierda en la nada, en la nada, en la nada porque es la altura del kilómetro 1300 antes de llegar al límite con Misiones que sería de... viniendo de Corriente, Capital, a Posada me dejo... me ha hecho ganar escalofrío porque toda esta zona todos sabemos que es propenso a víboras, hay muchas víboras, muchos reptiles y estaba sola, 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 sola en medio de la oscuridad, a la orilla de la ruta que va a la orilla de la ruta que va a la orilla de la ruta y